Música Que es una glosa de carácter ciudadano, es decir, quienes van a hacer uso de la palabra y abordarán algunos temas son gente representativa de la sociedad civil, no son cuadros que pertenezcan a alguna organización política ni gubernamental, entonces es un aspecto interesante para nosotros y que la Fundación Colosio viene alentando además creo que el que los ciudadanos puedan opinar respecto de un acontecimiento importante como es un informe de gobierno en este caso el primero del gobernador Duarte, coayuva y fortalece a la vida institucional de Veracruz y creo que también los ciudadanos tienen derecho a opinar respecto de temas centrales como es el estado que guarda la administración pública en Veracruz Estos días en los que estuvimos en contacto con muchos compañeros de la sociedad civil han podido advertir en el informe del gobernador un esfuerzo en un entorno de suyo complicado un momento difícil en la historia política y económica de Veracruz creo que el gobernador ha podido llevarlo a cabo con disciplina, con orden, con autoridad y los ciudadanos reconocen ese gesto y esa actitud creo que mayoritariamente los ciudadanos de Veracruz saben reconocer saben reconocer cuando hay trabajo serio, cuando hay trabajo ordenado y cuando hay trabajo estructurado Javier Duarte merece la confianza de los veracruzanos es un primer año y creo que como ya se ha dicho se han colocado las bases para la prosperidad creo que es muy atinada reflexión esa frase y hoy queremos abundar en ello desde la plataforma ciudadana por supuesto en realidad nosotros somos aliados del gobernador Duarte no olviden por favor que la Fundación Colosio es la instancia programática e ideológica del partido del partido al que llevó a Javier Duarte a la primera magistratura de Veracruz consecuentemente nosotros somos aliados del gobernador pero somos aliados en un sentido inteligente, en un sentido constructivo y creo que en la generación de ideas, en el fomento al desarrollo político a la crítica constructiva, al debate construimos cultura política y en esa medida hacemos un mejor Veracruz y el gobernador nunca se ha cerrado a ello él es un demócrata por convicción y siempre también él ha estado de manera congruente cerca de su partido siempre en el marco de la ley pero con una convicción que nunca ha dejado a dudas de su militancia y su compromiso estamos apenas en la etapa de consolidar los mecanismos internos cada partido para nominar a su candidato ya llegará después lo correspondiente a las nominaciones al Congreso tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y seguramente vamos a tener cuadros calificados y competitivos no tengo duda